Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. Hoy te traemos un nuevo episodio de nuestra serie Paleofichas, donde exploramos los aspectos básicos de una especie o grupo de especies. Y hoy toca el turno al género Stenopterygius. Así que, si quieres saber más de este grupo de ictiosaurios, quédate con nosotros. Stenopterygius es un género de ictiosaurios. Estos fueron reptiles marinos que vivieron durante la era mesozoica. Este grupo aparece en el registro fósil hacia los 250 millones de años y se extingue antes del final del Cretácico, hacia los 95 millones de años, habiendo durado un total de 155 millones de años. Durante todo este tiempo tuvieron toda una variedad de formas y tamaños. Pero las más famosas son sin duda aquellas que nos recuerdan vagamente a un delfín. A este grupo de ictiosaurios los denominamos Tunosauria, nombre que se traduce como Lagarto Satún, por su forma similar a la de este tipo de peces. Los Tunosauria se definen como el grupo que parte desde el último ancestro común entre ictiosaurus y Stenopterygius. Así que nuestro chiquitín es más importante de lo que parece para la sistemática de este linaje. Los Tunosaurios se caracterizan por tener aletas pectorales al menos del doble del tamaño que las pélvicas. El género Stenopterygius fue creado en 1904 por el paleontólogo alemán Otto Max Johannes Jackel. Pero no lo hizo con un ejemplar y especie nuevos, sino que reclasificó a la especie que hasta ese entonces era conocida como ictiosauri quadricisi, descrita por el geólogo alemán Friedrich August von Quenstedt en 1856, una época en la que todo ictiosaurio era metido al género ictiosaurus, tendencia que, por fortuna, fue abandonada. La especie tipo del género Stenopterygius es Stenopterygius quadricisus. Y aunque uno pudiera pensar que Jackel se la dedicó al precursor de la paleontología Nicolás Steno, pues este no. En realidad, este nombre deriva del griego stenos, que significa angosto o estrecho. Y de terigion, que significa aleta. Adicionalmente, el epíteto específico deriva del latín quadri, que significa los cuadros o cuadrado. Y de sison, que significa cortado. Por lo que el nombre de la especie tipo se traduce como de aletas estrechas cortadas en cuadros. Esto hace referencia a los huesos de las aletas que parecen cuadritos y que, además, estos se abren hacia el ápice de los dedos. Lo cual es característico no solo de la especie, sino del género. Otros rasgos diagnósticos de este género son la presencia de un falso dedo quinto accesorio y, en la cadera, la presencia de fusión entre el ischion y el pubis. En el pasado, la taxonomía de este género era un lío y existía una cantidad absurda de especies diferentes de stenopterygios. Afortunadamente, en 2008 se hizo una revisión meticulosa y resultó que este género solo tiene cuatro especies, que son Stenopterygius quadricisus, la especie tipo Stenopterygius tricisus, nombrada por Quenstedt en 1856 Stenopterygius uniter, nombrada por von Hune en 1931 Y finalmente, Stenopterygius aleniensis, descrito recién en 2012. Las diferencias principales entre estas especies son que Stenopterygius quadricisus presentaba una aleta caudal más ancha además de aletas pectorales más redondeadas En cambio, Stenopterygius tricisus tenía aletas pectorales más agusadas y, por último, Stenopterygius uniter presentaba aletas pectorales muy grandes y finas además de un hocico proporcionalmente más largo Desgraciadamente, Stenopterygius aleniensis solo cuenta con un ejemplar y sus aletas pectorales no están completas Lo único que resalta de este espécimen es un rostro relativamente corto y este ejemplar es un adulto, no un juvenil por lo que su morfología refleja a la de la especie Este género vivió entre hace 182.7 y 172.2 millones de años en las edades del Tuarciano y Alleniano del Jurásico Temprano a Medio Sus fósiles se han recuperado en Inglaterra, Francia, Luxemburgo y Alemania que, durante el Jurásico Temprano, estaban ubicados en un mar poco profundo y tropical en la porción noroeste del mar de Tetis Stenopterygius fue un género de ictiosaurios de talla mediana Los individuos más grandes registrados rondan los 4 metros de largo Sin embargo, esta talla es rara, pues la mayoría medía entre 2 y 3 metros de largo Aunque desde su descubrimiento los ictiosaurios se identificaron como organismos marinos no fue sino hasta el hallazgo de ejemplares de Stenopterygius en 1842 procedentes de la región de Holzmaden en Alemania que los científicos pudieron saber cómo era el aspecto en vida de estas criaturas Antes de estos descubrimientos, se pensaba que estos animales tenían morfologías serpentiformes algo que no aplica para este tipo particular de ictiosaurio que eran más similares a un tiburón La piel de Stenopterygius se conoce desde el siglo XIX pero hasta 2014 y con nuevas técnicas se hizo un estudio de pigmentación para saber cuál era su coloración cuando estaba vivo Estudio que en 2018 se complementó y nos brindó un panorama de cómo lucían estos animales Los resultados muestran que la piel de estos ictiosaurios era lisa con una textura similar a la goma y carente por completo de escamas algo que se había sugerido pero no demostrado En cuanto a coloración, se propuso que posiblemente los juveniles eran del todo oscuros y que los subadultos y adultos presentaban una coloración oscura en el dorso y blanca en el vientre Este tipo de pigmentación es denominado contrasombreado y es muy común en animales marinos modernos Este patrón permite que las presas no divisen a estos animales desde arriba y que su contorno se pierda para los depredadores que los pudieran acechar desde abajo El estudio de 2018 con ejemplares de Stenopterygius mostró que la piel presentaba varias capas estratificadas y un tejido especializado denominado blober que no tiene traducción al español, más que como grasa de ballena porque precisamente se pensaba que este tipo de tejido era exclusivo de los cetáceos El blober consta de tejido adiposo pero vascularizado Esto mantiene a sus portadores calientes y tiene la implicación directa de que los animales que lo poseen son de sangre caliente corroborando que al menos Stenopterygius tenía este tipo de metabolismo algo que de nuevo se había inferido pero no demostrado Si aún te parece poco todo lo que aprendimos de los ictiosaurios gracias a los ejemplares de Stenopterygius espera ver el lado reproductivo La idea de que los ictiosaurios pudieron ser vivíparos surgió en 1846 cuando se reportó un posible embrión en la cavidad abdominal de un ejemplar de ictiosaurus comunis El que esto fuera un embrión y no una presa sin digerir fue corroborado en 1880 por el paleontólogo Harry Goviesilli al reportar tres ejemplares de Stenopterygius con embriones en su interior Y más tarde llegaron los ejemplares de Stenopterygius de Holzmadden y mostraron múltiples ejemplares de este género con pequeños ictiosaurios no natos cimentando aún más la evidencia de viviparismo en ictiosaurios algo que hoy ya damos por hecho En cuanto a la dieta, Stenopterygius era excepcional pues dada la abundancia de especímenes con contenidos estomacales fosilizados sabemos que estos ictiosaurios cambiaban su alimentación con el tiempo Cuando eran juveniles, eran pisívoros pero al llegar a la adultez y rebasar los 1.7 metros de largo aproximadamente se alimentaban casi exclusivamente de cefalópodos velemnoideos que eran superficialmente parecidos a calamares pero con conchas calcificadas La concentración de ganchos de velemnites en zonas separadas de los rostros el nombre de la estructura calcárea en sus conchas sugieren que los Stenopterygius tenían cavidades estomacales separadas Y en cuanto a los peces, el único grupo reconocido en la dieta de estos ictiosaurios es el acorazado dapedium un tipo de pez que vivió del Triásico al Jurásico Bastante rudos los jóvenes Stenopterygius para cazar a estos peces acorazados Finalmente, cabe destacar que este 2022 se publicó un estudio formal donde se presenta la reconstrucción en vida más fiel de un ictiosaurio tomando en cuenta todo lo que se sabe de estos reptiles marinos El resultado es esta bella escultura de un Stenopterygius quadricisus que se posiciona como el modelo más exacto de un ictiosaurio jamás creado En este podemos destacar una herida de depredación hecha con el propósito de mostrar el tejido subcutáneo pero de la que no hay evidencia directa Además, podemos ver unos ojos muy vivos con contornos suaves y sin el anillo esclerótico visible Y finalmente, una boca con tejido oral que le da un aspecto de animal vivo y no de un monstruo marino Así pues, este género nos ha revelado la forma corporal de pez de todo su grupo La textura de su piel La coloración de la misma El tejido subcutáneo Su medio de reproducción vivíparo Cambios de dieta durante su vida Cavidades estomacales especiales E incluso su metabolismo Con todo esto, no cabe duda que Stenopterygius es el ictiosaurio más importante de todos Esperemos saber qué nuevos descubrimientos Nos esperan en el futuro de este El reptil de aletas angostas Y bien, eso fue todo en esta ocasión Si este video te gustó Apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales Y no olvides dejarnos tu paleolike Suscríbete si aún no lo haces Y activa la campanita para saber cuándo subimos un nuevo video Muchas gracias a nuestros Patreons que hacen posible nuestra labor Y si tú también quieres apoyarnos Y acceder a estos beneficios exclusivos No esperes más Y conviértete en uno de nuestros Patreons Esto fue Paleos La historia de Stenopterygius en la Tierra